El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, es un organismo internacional que abrió sus puertas en 1951. Es líder mundial en investigación y formación en el desarrollo de competencias para la vida de las personas jóvenes y adultas, en aras de comunidades justas y armónicas. Con un renovado impulso, el CREFAL organiza sus actividades a través de las secretarias académica y de desarrollo institucional, de las que dependen la Dirección de Docencia y Educación para la Vida, la Dirección de Investigación y el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa, LINE, la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones Interinstitucionales y la Dirección de Difusión Educativa. Estas áreas trabajan en la formación profesional de educadores, generación de investigaciones, sistematización de conocimientos y experiencias, en el diseño y producción de materiales educativos, así como en brindar asesoría y consultoría en el marco de la cooperación regional en materia educativa para contribuir a la equidad y la justicia social. El organismo cuenta además con un Centro de Información, Investigación y Cultura, CEDIC, una biblioteca, fonoteca, mediateca y un archivo histórico. Coordina y edita dos publicaciones periódicas, la revista Arriada, de carácter académico, y la revista Decicio, que habla de las prácticas educativas. CREFAL es una institución que multiplica los caminos de aprendizaje para la vida, donde se forman personas competentes y libres. CREFAL 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 CREFAL